Se comprometen normalistas a no quemar ninguno de los 16 autobuses que mantienen retenidos desde el pasado viernes, pero solicitan al gobierno del estado emitir de inmediato la convocatoria para ingreso de jóvenes a las normales. Es un compromiso no haber quemado autobuses, simplemente que así como nosotros estamos ejerciendo presión para que nos atiendan, que ellos de igual manera lo hagan, ¿para qué? Para nosotros liberar los autobuses y que nos atiendan y nos resuelvan. Reiteraron su petición de que se emita la convocatoria de ingreso a las normales de Michoacán sin cambios. Es pertinente luchar por la convocatoria, salga como años atrás. Lo único que le pedimos a las autoridades es que salga tal y como está. En rueda de prensa los estudiantes dijeron estar dispuestos a no abonar más a los problemas de inseguridad que enfrenta el estado, por lo que incluso negociarán el punto de asignación de trabajos dignos para normalistas egresados. No podemos estar hablando de movilización, de bloquear Morelia, de bloquear que el estado se haya envuelto otra vez en problemas. Lo que queremos es que el estado esté pacífico, lo que queremos es una buena imagen del estado. Ahora sí no tenemos planteado volver a arrancar lo mismo, como en actividades pasadas. Los normalistas lamentaron que tras la detención de Jesús Reina, el gobierno del estado haya ignorado incluso la toma de los autobuses. Hasta la hora que es no nos han mencionado nada. Hemos tratado de localizarlos. Aparentemente traen su móvil apagado. No sé también qué pretenden ellos. Los normalistas dijeron que mantendrán los autobuses en su poder hasta que el gobierno estatal emita la convocatoria, pero descartaron realizar acciones violentas que pongan en riesgo la tranquilidad del estado. Con información de Sandra Saenz, informa Guasar TV.